Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones Laura y la fecha y dos corazones Y dice que hay en San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo, le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica En mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Guardo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Oh, dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción morigua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Preciosa Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco de lo que tú tienes Mami, háblame claro, dime que tú quieres Mami, dame un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella Mami, dame un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Dentro de la casa Su brillo destella La nota Que estoy sintiendo por ti 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 Oye, esto hace que yo me enamore Y olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si somos locos A que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debe Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera Vale más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste en lo que me sin el boxing Avanza tuve la cura para caer en tu sobredosis Rápido me hackeé Siqui tiquitar y ya quita pa' ti Oh sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Con este ritmo Digo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti No estoy sintiendo por ti No estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Viene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la etapa y un chancheta Que sepien que algún día demuestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sepien que algún día demuestres esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pi que tú le muestras a esta erota Después no querrá y se va a Barcelona No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juez Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Y no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea contigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juez Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Y no me ves Y en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves No he escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todo bonito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco Tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito ¿Cómo estás mirándola a mí? ¿En serio? Estoy ahí Sigue Ok Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero solo quiero un beso y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte corazón déjame escribirte una canción déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón déjame subirte una canción para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas ¿Viene de季ación? ¿Viste eto de la sidapa conmigo? Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas No hay demorarte un beso que te enamor terminar No hay... Meurno Te enamor? No hay... Te enamoré trimestre, te enamoré Empredia Tú te enamoré ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por la mañana y alinear en el unión Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo trabajar de nuevo Puedo trabajar de sol a sol Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Puedo trabajar de sol 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 El día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado que la vive Para tocar con Lorenzo Mañana sábado que la vive Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana Que cultura, que cultura va a tener Un indio en yumeca como Lorenzo Morales Que cultura va a tener Si nació en los cardonales Que cultura va a tener Si nació en los cardonales Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le viento la de Para que él también se ofenda Ahora le viento la de Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, Moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Mil, América, India W Carlos Vives Chihuahua Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Digo a la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo a la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco De lo que tú tienes Mami, háblame claro Dime qué tú quieres Me da un beso Me sube los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Me da un beso Y dejo la huella Desde ese día Me he morado por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella Camina de mi castillo Caminando por el casillo Con la ropa interior Color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón Y me arrodillo Ya lo pides Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, tú haces que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Y una florece como tú Ay, ay, ay Estoy solo pero con todo No te me escapa Ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria Que se grabe Pa' conocer cosas de ti Que nadie sabe Si os mo' loco ¿A qué no te atreves? Haces conmigo todo Lo que dices que no debe Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Oh, oh, oh Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma Pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes Pulsera Lo que pesa mi chequera Vale, más que bailar contigo Un vallenato Tu boca me entorce No tuve que buscar a la próxima Supiste no que me sin el boxing Avanza, tome la cura Para caer en tu sobredosis Rápido, más que sí Y aquí está pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra amistad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti No hay quien me quite esta nota Gracias por ver el video.